este tronningota cuando faltan respectivamente nueve minutos para la deliciosa 2 de la tarde la tarde más bella del mundo esta tarde llena de alegría y llena de entusiasmo son pocas las palabras que existen en realidad para narrar esta gran densidad de amor y entusiasmo en esta tarde de hoy día 28 de febrero en la estación exuberante la estación de invierno y este tronningota en pleno apogeo peatonal la vida es bella y ni un paso atrás